¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a hacer una pequeñísima pregunta, por favor. ¿Me puedes ayudar con una pregunta? Estoy apurado. ¿Estás apurado? ¿Por qué? Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Wallace da Silva y bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hoy día, un lunes como cualquiera en el cual la gente tiene que estar trabajando, los chicos tienen que ir a sus colegios, la gente tiene que elaborar como cualquier otro día. Y Wallace irse a trabajar también porque también tengo que salir a grabar videos, pero no, resulta que hoy, siendo lunes, es un día muy distinto a cualquier otro. Y pues sí, ya como lo leíste en el título, es acerca del coronavirus, pues todo el mundo está refugiado en sus casas, ya la gente no sale. El gobierno nacional ha decretado estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la gente tiene muchísimo miedo de ser contagiado con el coronavirus y sobre todo las personas de tercera edad, como todo el mundo ya sabemos, son las personas más propensas y más vulnerables ante este nuevo virus. Vamos a salir por las calles de esta ciudad, Guayaquil City, para mostrarles a todos ustedes cómo se vive el ambiente hoy día, lunes, cuando debería ser como cualquier otro. Mira, justamente allá viene una persona con una mascarilla puesta. Vamos a interceptarlo, vamos a preguntarle a ver qué sucede, por qué tiene puesta la mascarilla y todo eso de ahí. Hola, brother, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pequeñísima pregunta, por favor? ¿Me puedes ayudar con una pregunta? Estoy apurado. ¿Estás apurado? ¿Por qué? Estoy apurado. Oye, pero yo no tengo coronavirus, tranquilo. No, no te lo voy a pasar, tranquilo. Bueno, igual, está bien que te protejas. Todo bien. Yo siempre suelo venir hasta este parque de aquí, donde siempre hay muchos niños y sobre todo los fines de semana, inclusive los lunes, como hoy, y están completamente vacíos. No se ve gente, apenas veo dos o tres personas allá y no hay nada más. Todas las personas se encuentran refugiadas en sus casas. Y estos columpios, cuando deberían estar niños jugando aquí, cuando deberían estar infantes, chicos, muchachos. Miren acá, desolado. Prácticamente, prácticamente estoy solo dentro de este parque, a excepción de dos personas que están allá y no hay nadie más. Vemos ahora que los niños solamente juegan ahora en sus casas, en sus balcones. Ya no salen, como normalmente solían salir a jugar al parque, con la mamá, con el papá. Pues no. Ahora únicamente juegan en los balcones de sus casas. Ahí, la gente asomada también. Este de aquí es el Parque Forestal. Los que viven aquí en Guayaquil, sabrán dónde estoy exactamente. Este de aquí es uno de los lugares más concurridos con muchas personas. Todos los días. Miren ustedes, cerrado, con candado. No se puede ingresar. Ahí vemos al guardia que se encuentra justamente allí. No hay manera de ingresar porque han dispuesto desde el municipio que no se puede ingresar a ningún establecimiento público como parques, malecones. Completamente cerrado se encuentra todo. Voy a entrar a una de las tantas paradas de la metrovía que supuestamente siempre está lleno de muchas personas. Siempre ves personas por todos lados. Vamos a ver si logramos ver gente en este día. Bueno, a simple vista no vemos a nadie. ¿Por acá? Tampoco. Bueno, no puedo ingresar porque me olvidé mi tarjeta precisamente. No la traje. Pero vemos que no hay gente. No hay nada de gente. Únicamente el guardia de seguridad. No hay nadie más. Ese es el temor que existe entre las personas. Esa es la preocupación. Las personas evitan lugares donde hay mucha concurrencia de gente. Prefieren quedarse en sus casas. Y es lo mejor que se pueden hacer. Aquí tenemos otra parada de la metrovía. Completamente vacía también. No vemos gente en un día lunes cuando la gente debería estar trabajando en sus trabajos. Desplazándose para todos los lugares. No vemos gente por ningún lado. Otro de los lugares de concentración de gente normal en un día normal es en la Plaza San Francisco en el centro de la ciudad. Y bueno aquí como que sí hay gente. Como que sí hay concurrencia de personas. Pero sobre todo se ven palomas. Palomas es lo que más veo aquí. Esto. Esto a esto es que yo me refiero. Palomas. Ahí está. Bueno, sí hay gente. Unas cuantas personas. No hay mucho porque aquí se va a ver muchísima, muchísima gente. Hay pocas nomás. Como ustedes pueden ver. Bueno, vamos a seguir caminando por acá. Aquí encontramos a un brother. ¿Qué tal, ñaño? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esa es. Todo bien, ñaño. Oye, ¿y cómo así por acá tú? Mándale a comer las palomas. Ah, ¿tú alimentas las palomas? Ah, ya, ya. Bien, bien. ¿Y cuál es tu paloma? Ah, la que está por allá. Ah, bueno, ok. ¿Y cómo se ha salido tú en un día como hoy, hoy día el lunes, ya, en el cual la gente prácticamente no se ve por ningún lado? ¿Cómo es la cosa? La gente está asustada ahorita por ese virus que está ahorita. ¿Y tú no estás asustado? No. ¿Por qué no? Porque se le da la gente que tiene bajas de defensa. Ah, ¿y tú las tienes altísimas? Claro. A ver, yo quiero mostrarles algo aquí. Yo creo que a esta paloma le dio coronavirus. Miren ustedes. Mira, se los voy a mostrar. Vamos a hacer un acercamiento. ¿Cómo está ahí toda como enferma? No sé, yo pienso que tiene coronavirus. ¿Qué piensan ustedes, ah? Mírala ahí. Muy poca gente se observa. Muy poca gente. Podemos ver esto. Normalmente son ríos de gente. Los que viven en esta ciudad conocen muy bien de qué, a qué me refiero yo. Poca gente. Prácticamente no hay mucha gente. Solo lo que vemos ahí. Y aquí vemos a un muchacho. Vamos a hacerle una pregunta a este man. Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esa es. Ñaño, cuéntame. ¿Cómo así por acá hoy día, lunes, que no se ve muchísima gente? ¿Y por qué estás con esa mascarilla? ¿Quieres protegerte? Sí, o sea, no tanto es que las personas tienen miedo, yo sé, a esto de la enfermedad del coronavirus y ese tipo de cosas, pero sí, más lo hago por mi familia. Por protección personal y para tu familia, ¿verdad? Claro. ¿Y esos guantes también son parte de la protección? Por si acaso sí, no conseguí los otros, pero ya no. ¿Por si las moscas? Sí. Vamos a ver acá, hay unas personas que se están bañando, me da la impresión. Sí, vamos a ver. Ñaño, ¿qué estabas haciendo? A mí estamos compartiendo en Guayaquil, aquí estamos vía directo, compartiendo, vieron las noticias, cómo se viene al final todo esto. Vamos a compartir. Ñaño, ¿y tú no le tienes miedo al coronavirus? No, yo no le tengo miedo porque de algo nos vamos a morir. Ah, ya. Esto me ha coronado. ¿Qué cosa, qué cosa? Que a mí el virus no me ha coronado. Es decir, mientras que no me colone, papá, mientras arriba la vida. Si yo soy mío viviré siendo feliz, después de muerto no sabré más. Ya, bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se han salido hoy día el lunes acá a las calles cuando ya se... no se ve mucha gente? Y sobre el tema del coronavirus. A venir un rato en Ciudad Coffee para refrescar la garganta, pero ya veo que no hay atención. ¿No hay atención? ¿No están atendiendo? Para regresarse nomás. ¿Ya oyeron ustedes? Ah, por cierto, quiero que vean esta calle. Una calle de las principales del centro de la ciudad. Está cerrada. Mejor dicho, no está cerrada. Perdón, perdón. Me retracto de lo que acabo de decir. No está cerrada. Simplemente no hay afluencia de carros. Eso es. Ahí sí. Como decía el señor, está cerrado el Sweet & Coffee y muchos otros establecimientos comerciales. ¿Qué restaurante es? El Malecón está cerrado. Ahorita vamos a ir hacia el Malecón para ver si realmente está cerrado, si me dejan entrar o qué sucede. Estamos paseando ahorita por la avenida 9 de Octubre y Malecón. Donde también, una vez más, hago hincapié y no se observa gente. Ahí hay unos turistas. Enfóquenme los dos turistas, por favor, señor camarógrafo. Vamos a ver. Bueno, se ve el Malecón completamente cerrado. No se observa gente. No hay manera de entrar. Estamos aquí en el Malecón 2000 y una vez más, por disposición municipal, se encuentra completamente cerrado. Esto es uno de los íconos principales de la ciudad. Vean, miren, lunes, día lunes, cerrado, cerrado todo. Vean, quiero ingresar. No lo voy a tocar porque obviamente puedo contagiarme de gérmenes, pero cerrado con un candado. Ahí vemos el candado. No hay manera de ingresar acá al Malecón. La verdad no se sabe hasta cuándo vas a seguir esta disposición de mantener todos los lugares públicos completamente cerrados. No lo sé, no tengo la menor idea, pero yo pienso que, miren, mírase ya, avenida 9 de octubre, vacía, completamente vacía. No sé, pero yo pienso que es una de las medidas más óptimas que ha tenido la municipalidad de aquí de Guayaquil para poder cerrar todos los lugares públicos. Y así evitar el que se siga contagiando más personas con el COVID-19. Aquí vemos un cole. Amigo, brother. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, ñaño. Ñaño, una pregunta. Vente para acá. ¿Me puedes dar alguna información? Ey, ¿me puedes dar una pequeña información, ñaño? Entonces, tú lees una pregunta, parece que no me escuchas. Ey, brother, ¿sí escuchas? Ah, pero al menos dime eso, pues, ¿no? Caramba, Dios mío, qué mala educación acá en el Malecón, de verdad. En vez de decir, ñaño, no puedo hablarte, no tengo información, lo que sea, pero no, se queda callado. Las personas de seguridad, las personas que trabajan en el área de seguridad, ya sea en los malecones, en los parques, son las personas encargadas de dar toda la información a las personas, a los visitantes, a los turistas. Ellos son los encargados de decir, ¿sabe qué? Esto está cerrado por disposición municipal. No hay manera de ingresar al malecón, pero no, esta gente se queda callada, no dice nada, ignora a la gente. Entonces, a nosotros, como usuarios, queremos saber por qué razón está cerrado. Bueno, yo ya lo sé, pero solamente quería saber que él me diga su respuesta, que yo quería saber cuál era sus palabras, por qué estaba cerrado el malecón. Si les gustó el video, muchachos, ya saben, suscríbanse aquí al canal o síganme en la fanpage para que estén enterados de más videos iguales a este. Pues, les he expuesto, les he mostrado a ustedes cómo se vive un día cualquiera, un día lunes cualquiera, cuando la gente debería estar trabajando, los chicos en su universidad, en su colegio. Todo normalmente, cuando igual las debería estar trabajando, también haciendo videos. Bueno, no, espérate un ratito, si estoy trabajando, estoy grabando videos, ¿cierto? Bueno, ya saben, suscríbanse o denle like a la fanpage, síganme, nos vemos muchachones, hasta un próximo video. Chao.